Bueno, buenas tardes, los prometidos deudas. Ahora que estamos un poquito más tranquilos de trabajo, vamos a hacer unos vídeos de los trillones que me quedé del 2012. Bueno, Bayo saqué unos 17 y me quedé con 6, porque no se puede uno quedar con todo lo que cría y siempre hay que seleccionar. Sacar palomas buenas es muy difícil, por eso hay que sacar bastante y saber de dónde vienen nuestros palomos para no estar dando palo de ciego. Probar las hembras que tú sabes que son buenas, no echarlas con un macho solamente, sino echarlas con tres machos diferentes, para ver con cuál de ellos siempre nos ligará mejor. Eso lo tendremos que tener muy en cuenta, tanto los machos como las hembras. Hay que echarlas con varios palomos para saber lo que nos da cada paloma. No, ay que esta no me ligó, no quitarla, no, hay que sacarle a las palomas, que de donde menos te lo esperas siempre salen los mejores palomas. Bueno, aquí tenemos unas vallas, vemos como los buches son bastante bien colocados, como le caen en los codillos unos 2 centímetros y vemos como nos vemos las piernas, las patas, los muslos de estas palomas y parte de su pecho. Esto para los negociantes que venden palomas siempre hay que tenerlo muy en cuenta porque nos quitan la afición, porque nos intentan vender las palomas colgadas, descolgadas y eso lo que va a hacer es morírselos al poco tiempo. Bueno, aquí tenemos unas vallas que son muy bonitas, la verdad que van espectaculares. Estas son de marzo del año pasado, eh, para que tengan un año tienen que venir marzo y estas palomas cuando realmente se hacen es el segundo año, eh. Se están haciendo hasta el segundo año, a lo mejor el primer año apenas te echan buche y luego el segundo año cuando las palomas rompen y se hacen verdaderamente. Bueno, y aquí tenemos una, tenemos una rodada en canelo, una prieta en colorado, una prieta en negro y estas son hermanas de padres, eh. Bien, estas son las cuatro, son del mismo padre. Después vemos como las terminaciones, los buches de las palomas de patas, todos están muy bien. Siempre hay que sacar hembra porque es la base del palomar y como os digo, siempre probar los palomos, las palomas con varias hembras para ver los resultados. Bien, aquí tenemos ya, eh, de un mismo palomo tenemos cuatro hembras para trabajar, eh, con sangre del palomo pero con diferentes hembras. Estas me gustaron, estas son las que se quedaron. Bueno, por aquí tenemos también, estas son del año pasado, o sea que están haciendo ahora el segundo año. Esta, esta que está por aquí, eh, con palomas ya que son el segundo año y ya están más hechitas. Palomo también, estilo de las palomas esas. Esta es de este año, esta no tiene un año, también me gusta muchísimo la forma del buche, totalmente esférico, cortita, va por muy buen camino. Esta es del año pasado, esta acaba de poner, mira que bien. Esta es la madre de una de las tobis, eh, con el, con el tobis viejo. Este es tío, tío de esas palomas. Este es otro pichón de este año. Este es más nuevito, este es de junio, que todavía está mudando, veamos, vemos las guías como, como todavía no ha mudado el palomo, pero es bastante levantado. Este es el año pasado, eh, este es el segundo año del palomo. También vemos, este es de los tobis también. Este es hijo del tobis viejo. Este es de este año. Con el palomo bastante levantadito y la verdad que tiene un buche muy bonito. Este es el padre de una de las, de, de la, de la valla, de la banda roja. Este también es tío. Bueno, vamos a ver por aquí. Están bonitas, están bastante, bastante inflonas las palomas. Están muy bonitas. ¿Ven? Aquí tenemos unas vallas más. Y aquí hay un par de pichones que la verdad que, que si siguen así, eh, llegarán a ser unos grandes palomas. Esta también, de este año. Esta es muy nuevita, nuevita, nuevita. Esta es también muy nuevita, de las últimas. Esta azul la que está aquí también, es de las últimas que saqué. Este pichón que me parece que va a ser, este llegará a ser un, un gran palomo. Como va el pichón y, 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 la verdad que este, este está muy bonito. Vamos a ver si lo vemos aquí. A ver si no se echa a volar. ¿Eh? Vemos las patas que tiene, el color que tiene, azul limpio. ¿Eh? Vemos con lo, con lo pequeñito que es el palomo como, ¿eh? Que las hembras son, una pasada. Aquí tenemos también otro pichón, del año pasado. Tampoco tiene el año. Este palomo viene de rojo también. Pero en puche, también bien colocadito. Muy bonito. Tenemos ya unas parejas de, este año ya, creyendo. Chau, este es muy bonito. ¿Eh? Vamos a la, postura que tiene el palomo. Como ya, aquí tenemos también un palomo blanco, que la hembras también acaba de poner. Vemos que, aunque tenga los puches muy, bastante voluminosos, lo tiene bastante bien colocado, ¿eh? Este es un palomo que está haciendo ahora el segundo año. ¿Eh? Y vemos como el palomo, eh, la verdad que tiene una alzada, tiene un puche precioso. Y esto es lo que nos va a dar, eh, la vida a los palomos. Los puches bien colocados. Y nada más, aquí sacando un poco. Ya tengo ya unos, unos 20 pichones. Y nada, ya iremos viendo los palomos, según vayan destacándose. Y para que la gente los vea, que yo no vendo palomos. Y aunque hay mucha envidia en este mundo, lo único que intenta es recrearse con la afición esta que nos gusta tanto. Y para que la gente los vea, ¿eh? Pues bueno, un saludo a todos y ya nos veremos, ¿eh? Hasta luego. Y para que la gente los vea, que la gente los vea, que la gente los vea.